Alicia, cuyo esposo era juvenal, le gustaba mucho también el tango, entonces el primer tango que yo voy a tocar, que es tradicional, va a ser un recuerdo del que nos está ahora presente, o a lo mejor está volando por ahí, de tu recordado esposo, el juvenal. Y a continuación, un fragmento de Piazzolla para Zelda, que es la madre de ese hombre que está ahí parado. Es Juan Pablo. Los Juanos. Los Juanos. Los Juanos. Por introducción escrita por el propio Piazzolla, que me dejó a mí porque yo iba a integrar su quintello. Finalmente eso no ocurrió, desgraciadamente. Me invitó a la casa, me dio esta música que tengo al lado de mi piano, después la escasa, la tengo ahí de un padrito. El original él escribió para piano, que parece escrito por un pianista y no por un bandoneonista, de tan bien escrito que está. Voy a hacer la introducción original escrita por Astro Piazzolla y luego, sí, mi creación del tema, adiós nonino. No. 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 Amén. 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 Habiendo tantos cantantes presentes, voy a invitar a algunos de ellos. Son más de uno, ¿eh? Por ahí está sentada una de las personas que va a cantar un fragmento de El Padrino. ¿Está por allí? Sí, es acá. Adelante. Vamos. es un cantante que, miren, no, no yo tomaba el tren ayer, ayer mismo acá en mi marida, tomaba el tren me iba hasta el centro y justo baja esta persona me dice, Mario, te llevo una partitura para acompañar, sí, traela, dale pero al final quedamos en que iba a tocar a hacer algo del padrino bueno, lo han visto y el tono cualquiera, no sé, empezaron y yo recibo así me hacían en su hobby venía un cantante y bueno, mis pieses, yo los digo vuelvo a encontrar los mismos sitios de la ser la misma plaza y un igual atardecer tal como aquel en que tú y yo soñamos juntos con un puro y grande amor todo es igual nada es mejor tan solo tú me faltas dos fuimos dos aves que volaban tras el sol y todo el cielo era solo de los dos tú ya no estás yo sigo aquí que largo al vuelo que te separó de mí nada es mejor nada es mejor Fui en los dos aves que volaban tras el sol y todo el cielo era solo de los dos, tú ya no estás, yo sigo aquí, que largo al vuelo que te separó de mí. Que largo al vuelo que te separó de mí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Un tema lindísimo, que me acercó la parte. Acá justo la particella. No, 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 no. No, 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 no. Bueno. Bueno. Como quieras. Bueno, menos mal que se le dé la primera vista. Bueno. 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 integrantes del Ciclón de Villa Marteja. El contacto que me apuraste en lo mejor de mi vida dejándome la almería y espinas en el corazón. Sabiendo que te quería que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso el mejor vero podrá irme a mí. Cuando de noche me acuerdo no puedo cerrar la puerta porque dejando la vienda me hago ilusión que volverá. Siempre llevo mi cochito a tomar con matecito como cuando estaba jo. Y si vieras la catrella como se pone cabera cuando no lo reanudó. que no hay en el burin aquellos lindos brazos adornados como negritos todo de un mismo color y el espejo se ha empañado y parece que acabas de flotar tu corazón. la guitarra del ropero cuando la vienda colgada nadie en ella toca nada ni hace su cuerda brindar. y la lámpara del cuarto también tu ausencia se ha sentido porque es un poco querido mi noche triste a loco que no hay en las серifas o la lámpara del mundo. ¡Feliz! 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 Te díamos un tapado. ¿Qué tal? ¡Impresionado! Bueno, yo voy a hacer una indicación Este muchacho que está aquí es el hijo de un maestro italiano que hizo mil obras fue director de San Antonio Santoroni Tiro Santoroni fue maestro Río también Gracias por la visita La persona que cantó recién no tiene 72 no tiene 82 tiene 92 ¡Dios! ¡Qué barba! ¿Eh? ¿Sí? ¿Te vas a tocar? Ahora les digo antes de invitar al veganista ¿Qué les gustaría escuchar? La bossa nova ¿Cómo? Ahí está Bueno, si lo cantan queda más lindo ¿No? Sí, sí, sí Ese tema es lindísimo Uno. Ah, uno no lo ve gotos Ahí está Ahí está GBUCA lleno de esperanza A tu camino que no se o el dio Recorreros a su sancia Sabes que la lucha es dueña lucha, pero lucha es el sacra, para que que no entesina, uno va a rachar los estrellas y la paz le da a los ojos. Un lucha y el centro de la tarde, un grado sin corazón, un precio del castigo que uno entrega, por un beso que no llega, por el amor que no engañó. Has sido ya de amar y de llorar, tanta traición, si yo tuviera el corazón, que me dijo todo en ti, si yo pudiera como ayer, que el siempre se vio. Es posible que a tus ojos, no me gritan tu cariño, no cerrará con mi persona, sin pensar en gran beso, tus otros ojos no me agresó, no me hubiera un grito. Si yo tuviera el corazón, el mismo que por mí, si olvidara la que ayer lo destrozó y que aparente, la plaza haría lo destrozó y que llegó a la chica. ¡Gracias! 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 Ahora quiero invitar, no se lo esperaba, pero ahí hay dos personas juntas que hace unos cuantos programas de estos, cantaron una canción italiana unícula a los dos a ver si lo pueden hacer vamos ¿cuántos años hay entre los dos? casi 200 y no parece cuánto menos un campus muy bueno ¿Te harían más? ¿Qué supuse en muñecus? ¿Qué supuse appelada ¿Te aguda ¿Qué supuse en tiver visión? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, llegamos al final. ¡Qué lujo de invitados! Gracias nuevamente a todos ustedes. Recuerden que vamos a estar otra vez y ya por última, por lo menos en este año, el 14 de diciembre, sábado, también a esta hora, vamos a estar acá. Y seguramente estos distinguidos invitados estarán también. Para brindarles de todo corazón los que me dieron. ¿Se fijaron cuánto dieron todas estas personas que yo acompañé? Se ha notado en la cara, en los ojos de ustedes, en la sonrisa. Se ha notado todo lo que ellos brindaron hacia ustedes. Bueno, a la despedida, voy a hacer una canción que canten todos. Hay una marcha muy linda que todos conocen, que es una marcha del saborecito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!